Un 1 de diciembre, pero de 1916, inauguró el Congreso Constituyente en Querétaro. Se iniciaron los trabajos de los representantes elegidos para reformar la Constitución de 1857, que finalmente redundarían en una nueva Carta Magna. El trabajo legislativo de los constituyentes en el Teatro de la República fue intenso y cansado, aunque se realizó en un tiempo admirablemente corto, del 1 de diciembre de 1916 hasta el 5 de febrero de 1917. Los hombres que le dieron forma y presencia a nuestra Constitución tuvieron oficios diferentes. Entre los 220 delegados, incluyendo los suplentes, había 62 abogados, 22 oficiales de alto rango, 19 agricultores, 18 profesores, 16 ingenieros, 16 médicos, 14 periodistas, 7 contadores, 5 líderes sindicales, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 2 farmacéuticos, un actor y 31 representantes de otras profesiones, entre ellas artesanos, comerciantes y empleados. La gran mayoría provenía de zonas rurales y casi todos pertenecían a una generación de entre 30 y 40 años.